POSIBLEMENTE ES EL MEJOR CONTARELOJISTA DE LA HISTORIA Cimentaba sus triunfos sobre esta disciplina, en la que no dejaba títer con cabeza. Con unas condiciones físicas óptimas para la lucha contra el crono, se ganó los nombres del extraterrestre y la locomotora de Villava. ¿Quieres saber cuáles son las mejores cronos de Miguel Indurain? Pues quédate a rueda, que te lo cuento. En el año 96, la cita olímpica daba la bienvenida por primera vez a los ciclistas profesionales, además de acoger, 64 años después, la prueba de contrarreloj individual, que no se disputaba desde 1932. Todos estos alicientes hicieron que la prueba estuviese rodeada de mucha expectación, a men de que veníamos de ver a Miguel Indurain perder el Tour de Francia después de 5 años de dominio en las carreteras francesas. El Navarro se presentaba en Atlanta como una auténtica leyenda, y como él mismo dijo, con la ilusión de un juvenil. España estaba magníficamente representada, ya que a la sombra de Miguel venía también Abraham Olano, otro fenomenal crono. Cierto es que el recorrido no favorecía a los españoles. Se trataba de un circuito urbano en el que, si bien había que repetirlo hasta completar una larga distancia de 52 kilómetros, el curvero era constante y solo había dos repechos. Tanto Indurain como Olano hubieran preferido un recorrido con largas rectas donde poder volar. No iba a ser ningún paseo, ya que además iban a tener que enfrentarse a los rivales más fuertes de la época, Djarne Ries, Eugenie Bersin, Tony Romminger, Yala Bair o Chris Bormann, todo un especialista en la disciplina. El británico lideró la prueba inicialmente, llegando a alcanzar en el kilómetro 20 una ventaja de 18 segundos con Indurain y 22 con Olano. Pero el Navarro, al que es una delicia haber acoplado la bicicleta, consiguió remontar. Empezó a batir los tiempos de Bormann en el kilómetro 32. El británico mantenía aún 5 segundos a falta de 6 kilómetros respecto al ciclista vasco, pero finalmente estelendo su 19 en meta. Indurain consiguió finalmente 12 y 31 segundos de ventaja respectivamente. Como los grandes campeones, había salido el último y pudo cruzar la línea blanca sabiéndose vencedor. Su exhibición había durado 1 hora, 4 minutos y 4 segundos. El Mundial de Colombia fue uno de los más duros de la historia, tanto en la prueba en línea como en la crono, ya que al disputarse en altura, era un hándicap muy grande para los corredores, que tendrían que aclimatarse con unas semanas de antelación. España, que era la gran favorita, se concentró primero en Colorado y después en Duitama. Era la segunda vez que se disputaba la prueba, y el año anterior Indurain había renunciado para intentar batir el récord de la hora, que en ese momento poseería Chris Bormann. Récord que batiría pero que solo duraría dos meses. 42 kilómetros de recorrido con una dura subida final a la plaza de Simón Bolívar en Tunja. La verdad que las imágenes son dantescas y nos dejan fotografías para el recuerdo. Ciclistas completamente ahogados, incapaces de encontrar oxígeno en sus pulmones y muchos arrastrándose penosamente por el circuito colombiano. Indurain fue uno de los pocos que superó esta última dificultad con cierta dignidad. Aunque nadie salió detrás de él, Miguel no fue el último en cruzar la línea de meta. Había doblado al italiano Mauricio Fondres y se quedó a 18 segundos de hacer lo propio con Eric Broeckin, que partió 4 minutos antes. El Navarro conquistó brillantemente la medalla de oro con su compañero Abra Nolano en segundo puesto del cajón. Un doblete que repetirían días después en la prueba en línea, pero en distinta posición. Un mundial que tenemos en el canal y que te dejo en la descripción para que veas luego. Los últimos metros apareciendo en la curva de los 55, atención al truco de Indurain, campeón del mundo, 55-30. 55-30 para Miguel Indurain. Fue quizás su primera gran exhibición de la disciplina. Indurain llegaba al giro como vencedor del tour anterior y como preparación de cara a la prueba de ese año 93. Sin embargo, el Navarro fue maglia rosa prácticamente todo el giro, sin pasar excesivos apuros. Y no porque los italianos no lo intentaran. En especial Chiapucci, que acabó el giro segundo y siendo, desafortunadamente, la gran víctima de esta jornada. Con el giro sentenciado, ya en el primer punto Indurain marca músculo. En 21 kilómetros le mete 35 segundos a Chiapucci y más de un minuto a los otros dos contendientes, Chioccioli y Giovannetti. De ahí hasta el final, las diferencias se fueron incrementando de una manera que nadie podía creer. Una pasada de mano con todas las letras. Un triunfo sin paliativos, del que nadie se libró. Pues el segundo, el polivalente Montempi, se quedó a 2'46. Hasta la fecha a distancias así no las habíamos visto nunca. Y entrando ya en Milán, se produce una de las imágenes más icónicas del corredor español durante sus participaciones en el giro. Delante de todos los tifosi, el Navarro dobla al ídolo local, que únicamente puede ver cómo es sobrepasado por una locomotora y a duras penas es capaz de ponerse a rueda. Y así, Indurain entra como primer vencedor español de la ronda italiana dando toda una exhibición. Pero que fue un aperitivo de lo que veríamos después en tierras francesas. Que Miguel Indurain, rebasando a Claudio Chiapucci, va a vencer esta contrarreloj y se va a proclamar de manera oficial campeón del Giro de Italia 1992. Creo que no estamos exagerando si consideramos la crono de Bergerac durante el tour de 1994 como toda una obra maestra. Con un Miguel Indurain en el apogeo de su carrera y en busca de su cuarto tour, nos regaló esta exhibición que para los que la disfrutamos en directo, nos viene siempre a la cabeza asociada a la figura del corredor de Vanesto y sus grandes gestas. Empezaba la segunda semana de la Gran Buclé con todo aún por decidir. 64 kilómetros de lucha contra el crono, sobre un recorrido perfecto para el corredor español. Sin embargo, se antojaba una jornada dura, con más de 40 grados de temperatura y un asfalto casi derretido, lo que daba cierto peligro a los giros. El corredor navarro fue una auténtica apisonadora de principio a fin. Superando los 50 kilómetros por hora de media, el de Villava simplemente voló. Hay una estadística demoledora que deja muy a las claras la dimensión de lo que pasó aquel día. Más de 123 corredores del pelotón llegaron a meta a más de 10 minutos, entre ellos un marco empantánico que acabaría tercero de ese tour. En el kilómetro 17 de carrera, Indurain dobló a un joven Lance Armstrong vestido con el maillot arcoiris, una imagen que con el tiempo ganaría valor y morbo. Como ves, la diferencia de ritmo es bestial. Su majestuosa figura encima de la bicicleta, su imponente pedaleo y su fuerza desmedida llevaron a Indurain, ese 11 de julio de 1994, a la excelencia encima de una bicicleta. Solo el suizo Tony Romner, tres veces ganador de la vuelta, se mantenía con un halo de esperanza, a dos minutos. Urumov, que perdió seis, acabaría ese tour en segunda posición, un dato que da muestra de la dimensión de la proeza del Navarro. Con esta obra de arte, Indurain sentenció prácticamente el tour del año 94, y si todavía había alguna duda, las disiparía dos días después en Autacamp. Es la estampa de todo un campeón. Ahí está Miguel Indurain, que va a pulverizar el registro efectuado por Tony Rominger. La llegada de Miguel Indurain, en olor de multitudes, va a concluir vestido de amarillo, consiguiendo su octavo triunfo en una prueba contra el Rlog en el Tour de Francia. Estamos ante otra obra de arte, muy difícil elegir entre Bergerac y Luxemburgo. Déjame en la descripción cuál de las dos te parece a ti su mejor crono. Y es que Luxemburgo fue el inicio, el primer gran golpe. Todos lo esperábamos, pero quizá nadie de esta manera, desmontando ya todos los argumentos de los rivales que le habían puesto en aprietos días anteriores o que se habían centrado en el Tour. En Luxemburgo, Indurain ya portaba el 1. Había ganado un Tour. Otros también habían ganado un Tour, pero aquello certificó la excelencia y la certeza de que aquel ciclo sería largo, muy largo. Fue el día que la prensa le puso el sobrenombre del extraterrestre. Ya en la primera toma de tiempo nos quedamos todos pasmaros. En solo 10 kilómetros la diferencia con muchos de sus rivales superaba el minuto. La verdad que había que trotarse los ojos. Pero no se quedó ahí. Fue incluso a más. Los aficionados pudimos presenciar como antes de llegar a la meta, el corredor de Manesto iba a doblar a tres corredores. El último al campeón francés, Laurent Fignon, que había salido nada menos que seis minutos antes. Y que declaró en meta que lo había adelantado un auténtico, de ahí el sobrenombre extraterrestre. La carnicería en meta fue bestial. Armand de las Cuevas se demoró tres minutos. Yanni Buño 3.41. Y Greg Lemon más allá de los cuatro. Chapucci sería más allá de los seis minutos. Sencillamente devastador. Pero no solo fueron los tiempos. Ese día, el campeón español dejó claro al mundo del ciclismo que estábamos ante un corredor de época, que iba a dominar el ciclismo de los 90 y dio un golpe moral tan fuerte a sus rivales que muchos nunca se pudieron recuperar. Quizá por todo esto, estamos hablando no solo de la mejor crono de Miguel, sino de la mejor contrarreloj de todos los tiempos. Vean que va a superar de prácticamente tres minutos a su compañero Armand de las Cuevas y hoy Miguel Indurain va a dar un paso muy importante para conseguir la victoria. Si quieres seguir disfrutando con los mejores momentos de Miguel Indurain, no puedes perderte esto.